Los primeros varales del lintel de esta capilla. La gente, bastante bien, la gente con las cámaras de fotos, los vídeos. No se puede perder nuestras imágenes, nadie. Porque quedarán para el recuerdo y nosotros lo haremos así. Veremos un DVD con la salida al completo y toda la procesión por el barrio de Trillones desde que salga hasta que entre, perdón, para que todos nosotros puedan disfrutarla. Si hay alguien viva, si hay dentro de la capilla de la venda. Ahí está ya la primera pareja de varales asomando ya la calle. Estamos viendo como la gente pide, costaleros, que se hagan. Va a ser complicado avanzar esta noche con el palio de la estrella porque se va a acumular, como decíamos antes, muchísima gente durante de este bonito palio. Muy poquito a poco, como si... En la tercera, ¿eh? Sí, después de verán ya la primera tanga de candereí completa. Hay que tirar un poquito a tierra. Los dos costeros, para que no den el techo de palio con el lintel. Muy poquito a poco va a salir la Dolorosa de la Estrella, la calle San Jacinto, al barrio de Triana. Un año esperando el momento. Ahí está ya medio palio fuera. Y ahora escucharemos la ovación del respetable y, obviamente, de la alma, de una existente palabra. Y va a sonar el humo real de la Virgen de la Estrella, que ya está en triana. Un día en el espectáculo desde la palaña de la Capilla. Aplauden la calle San Jacinto, la calle Paz del Corre. Y vean los vivos arriba. Es curioso. Estas cosas nos disuelven en verde en Semana Santa. Y una salida otra de la de la gente que no escucha. Ahí está. El himno real de la banda de la Oliva, la Virgen de la Estrella. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde, ya está en triana. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde, ya está en triana. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Y ahora sí, a las ocho y cuarto de la tarde. Gracias.